El sábado a la madrugada ellas salieron a dedo para Vicuña y Maquena y no volvieron más hasta ahora, todavía estamos buscándolas. No sé a dónde se encontrarán, en qué situación están, no sabemos nada. Cuéntenos, ¿cómo se llaman las chicas y qué edad tienen? Mi hija se llama Verónica Milagro Aria, tiene 14 años, y la otra, Micaela Salazar, tiene 16 años, la otra chica. Digamos, ¿ustedes ya se apersonaron a la policía de Vicuña y Maquena para hacer la denuncia correspondiente? Sí, llegué ayer a la tarde, a más o menos dos menos cuarto, fuimos con mi hija mayor a darla allá para ver si podíamos dar con ellas y no pudimos dar con el padre de mi hija, así que tuvimos que recurrir a la comisaría de Vicuña y Maquena a ver si los de policía de allá los podían ayudar. Las chicas salieron desde Tojita con algún permiso, salieron sin permiso, ¿es la primera vez que ocurre esto y por qué ustedes erradican la denuncia? No, hace tres veces que me está haciendo este trabajo, pero ahora es la primera vez que ella se va callada la boca y no vuelve más, como me hizo ahora. ¿Hasta el momento no ha tenido ninguna comunicación con ella o ha recibido algún mensaje, supuestamente con quién podría estar, no? No, hasta ahora no sé nada de ellas, a dónde están, en qué situación están, con quién están, no sé nada. Yo quisiera saber dónde están ellas. ¿Ustedes creen que pueden llegar a estar en Vicuña y Maquena o que se pueden haber ido a algún otro lugar? No, 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 nosotros sabemos que ellas están en Vicuña y Maquena, están ahí en Vicuña y Maquena, porque ahora me comunicaron que están ahí, porque anoche las vieron, que están ahí las dos. Es decir, lo importante es saber que están ahí en Maquena, no puede precisar usted por qué razón se fueron. Sí, no, por eso nosotros queremos saber por qué ellas se retiraron de acá y no volvieron más acá a las casas, porque ellas se fueron. Si bien alguna vez habían hecho lo mismo, pero por menos tiempo, digamos. Sí, sí, se iban, pero volvían de vuelta al otro día, pero ahora directamente se fueron y no volvieron, hace cuatro días ya que no volvieron. ¿Ustedes han llamado al teléfono, han recibido algún mensaje? No, 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 hasta ahora nada, 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 no tengo ninguna noticia de nada de ellas. Ellas no me han llamado, ni me han mandado mensaje, ni nada, hasta ahora. Susana, por ahí si las chicas están viendo, dígale algún mensaje a ambas. Sí, no, yo lo único que les pido es que por favor, a donde estén ellas, que las larguen o que las hagan que se vengan, que se vengan porque son menores de edad las dos, y eso es lo único que yo les pido, a las personas donde están ellas. Es decir, ¿usted cree que se pone por algún maltrato, alguna acusación o no? No, no, por maltrato no, porque nunca jamás nosotros las maltratamos, ni jamás les pegamos, ni nada. Ellas se han ido porque ellas han querido irse a la calle. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y por esperarme.